Sin duda, los sectores más vulnerables de nuestro país son los más afectados en el marco de esta reforma. Porque en una situación que se viene hablando de la necesidad de un déficit y por lo tanto conseguir financiamiento, acá se le está echando mano solamente a nivel de financiamiento al sudor del lomo del trabajador y la trabajadora, y en recortes incluso. ¿A qué nos referimos con esto? Acá se plantea que trabajemos más años hasta los 65 para jubilarnos con menos jubilación, con recortes en lo que significa derecho, estamos hablando de perjuicio frente a las jubilaciones de la viudés, donde se cambia el esquema que existía para que tenga que demorar 10 años más en poder llegar a una pensión en esa característica, con recortes vinculados a lo que significan las jubilaciones por discapacidad, e incluso colocando una serie de discrecionalidades en las medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo, donde nosotros decimos, acá tendría que estar sobre la mesa en esta reforma de la seguridad social, cómo se puede generar otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, de algunos sectores muy privilegiados, que no se los está tocando en el marco de esta reforma. Algunos piensan y dicen, no, porque del PICNT se habla de que aporten los empresarios, y entienden como que nosotros estuviéramos planteando que los comercios, los almacenes, que figuran como empresarios, o los pequeños y medianos productores que figuran como empresa en la DGI, tengan que estar aportando. No, no estamos haciendo ese planteo.